Un alto porcentaje de la población penal tiene o tuvo contacto con alguna sustancia psicoactiva. Por esa razón es que en el Ministerio de Justicia se está trabajando en la apertura de centros de adicciones en los diferentes centros penales del país. Precisamente durante la última visita del jerarca de justicia Marco Fioli a Pérez Celedón, informó que se está trabajando para abrir una unidad para tratar las adicciones en el centro penitenciario del Cantón. Nosotros tenemos en este momento en Pérez Celedón dos centros penales. Esta unidad de atención integral, que es la nueva, de la cual nos sentimos muy satisfechos, porque es un espacio, como ustedes pueden ver, nuevo, moderno, con otro tipo de infraestructura. Y tenemos la cárcel vieja, la cárcel de toda la vida. En esa cárcel se acaba de habilitar una unidad para las personas, para poder tratar a las personas que tienen adicciones. Uno de los problemas más serios que tiene el sistema penitenciario son justamente las adicciones. Entonces, esta es una comunidad terapéutica. Hay un ámbito que se está destinando solamente para poder atender a las personas que quieran someterse a un acompañamiento en sus adicciones, para que puedan superar el tema. El ministro indicó que se esperaría que en las próximas semanas se dé la apertura. Esto ya en las próximas semanas. O sea, es un proyecto nuevo, porque no se lo había escuchado. Sí, sí, ya esto se ha hecho antes en otras partes. Está en Liberia, estamos terminando de construir una en Alajuela también, en Reforma, y ahora está en Pérez de León. Las autoridades constantemente realizan incautaciones de marihuana, crack y cocaína. A través de los estudios que hacen las disciplinas, los trabajadores sociales, los orientadores, se habla con las personas y quienes están interesados, pues pueden ir. El problema que es el consumo de drogas, consumo de drogas ilícitas que entran a los centros penitenciarios. El asistir a esos centros será de manera voluntaria.